¡Holi! ¡Buenos días! Oigan, me estaba pintando las uñas en lo que despertaban estos niños. Ya despertaron, ya se están desayunando, pero... ¡Ay! Miren, aquí están. Miren, o sea, no sé ni por dónde empezar. Todo está lleno de trastes sucios. Los niños ya aquí están jugando, hicieron su tenderete, abrieron maletas. Las camas están hechas un desastre. Voy a lavar, tengo que sacar la ropa sucia, porque pues ya ven que en el hotel los niños se metieron a la alberca. Bueno, pues traigo ropa mojada. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde empezar? O sea, nomás doy vueltas y veo y digo, ¿por dónde empiezo? Pero ¿saben qué? Ya me voy a poner en acción, porque si no empiezo, nunca voy a terminar. ¡Suscríbete al canal! Ahí la llevo. Ahí la llevo. Miren, ya mejor me traje hasta el cesto de la ropa sucia, porque en el hotel hicimos un revolvedero de cosas donde viene ropa limpia, ropa sucia. Entonces aquí me voy a poner a separar ropa limpia, zapatos sucios. Miren, aquí traigo de todo. Ahorita de una vez voy a meter a lavar, porque miren, de nada más de las maletas ya casi se me llena el cesto de la ropa sucia. Miren, hasta el cuaderno de Iker, de sus dibujos, las mochilas de la Prín, más maletas, los tutús que le hizo mi mami a la Prín. Miren, este quedó bien bonito, bien bonito. Me encantó, nada más que está un poquito largo. Y pues aquí voy a empezar a separar unas cosas de otras para meter todo a lavar. Y mejor ya les hago el... Ya se me olvidó cómo se llaman esos videos donde les enseño lo que compré. ¿Cómo se llaman? Los holes. Ya mejor les enseño el hole porque pues no creo que quieran ver ropa sucia, ropa sucia. Miren, se paró todo esto y para seguirle porque también estoy cocinando. Ay, Dios mío, ya estando sudando. Miren, ya estoy aquí. Puse, bueno, frijolitos para desayunar. Y aquí estoy cociendo unas carnes que tenía ahí. Yo creo que ahorita ya nada más termino de deshacer las maletas y voy a ir a comprar algo. No tengo arroz, no tengo frijol, no tengo limón, no tengo nada. Tengo que ir a la tienda a comprar para hacer de comer. Nada más que quiero apurarme, quiero terminar esto, las maletas, porque si no... Ay, no, nomás de entrar y ver en la sala todo el cochinero esto de las maletas. O sea, vean, y vengo barriendo desde allá, desde el cuarto y toda esa basura viene conmigo. Las maletas. Ay, no, un relajo, pero bueno. Dejen yo me apuro y en un ratito los veo. Mira, llévalo ese dinosaurio a tu hermano, mi amor. Dile que aquí estaba. Entonces, a ver a qué hora termino. Déjenme apuro. Ay, no, pues bueno, miren, nada más me vine a dar una manita de gato, a enchinarme las pestañas y peinarme porque todo el día fue donga, como que siento que no avanzo. Nada más terminé, miren, ahí elegí la ropa que está limpia. Ahí está la prisa. Y me vine aquí a recoger la mesa. Toda esa ropa es la que llegó sucia. Miren, todo ese bote está lleno de botellas, muchas bolsas de basura. Llegó la peor parte para mí. O sea, la cocina es algo que nunca se acaba de limpiar una cocina porque pues todo el día se está usando. Y pues ya llegó la hora. Este, dice Luis que hagamos unas tortas. Y miren, yo traje bolillo de México y llegó aplastado. Llegó bien aplastado, pero lo bueno es que antes de echarlo a la maleta yo lo partí y le saqué el migajón porque yo sabía que se iba a aplastar y cuando se aplasta y no está partido, pues obviamente ya queda como una gordita, o sea, aplastadísimo. Entonces, como lo partí, sí se puede partir en dos para una torta. Entonces, vamos a hacer una torta, pero yo creo que lo voy a esperar en eso, en lo que él llega. Porque miren, cocí unas carnes, aquí tengo frijolitos, frijolitos, pero las tortas yo creo que las voy a hacer de jamón. Entonces, primero quiero lavar los trastes y después ir por el jamón porque es temprano, apenas son las dos y media. Y en lo que más o menos llega la hora, voy por las cosas y vengo y ya mi cocina está limpia para empezar a cocinar porque me choco. O sea, yo no puedo cocinar así porque no hay ni espacio en donde picar lechuga, en donde poner las tortas, no hay nada. O sea, estoy barriendo, todavía tengo toda esa basura ahí porque miren, ya llené dos, tres, cuatro bolsas de basura. Entonces, yo necesito primero tener mi cocina limpia para empezar a cocinar tranquilamente porque si no voy a estar de malas y ni siquiera voy a poder cocinar. Entonces, ahorita me voy a dar prisa a recoger la cocina, a lavar los trastes mínimos para después venir a hacer las famosas tortas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Ay, no! Una vez que veo mis trastes limpios, mis trapitos lavados, siento que mi alma se purifica. Este, ya me voy a la tienda porque voy a ir a comprar. ¡Ay, mi libretita! ¿Dónde la dejé? Porque si yo no me llevo mi lista, no hombre, termino comprando cosas que ni necesitaba y lo que me urgía se me olvida. Aquí está. Necesito comprar aguacate, bueno, pues todo para las tortas, lechuga, jamón. Bueno, pues ya aquí llevo mi lista. Eh, vámonos porque quiero llegar primero que mi marido. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mami! ¡Vámonos, hijo! A ver, me llevo las llaves. ¿Cuándo vamos a ir a Aldi? Para la tienda, mami. ¿Para Aldi? ¿A muchas? ¿A muchas? Pues porque necesito comprar comida, no tenemos nada. ¡Vámonos! Y aquí tengo mis bolsas porque sí, primero voy a ir a Aldi y ahí nos dan bolsa. ¡Vámonos! En el nombre de Dios. ¡Vámonos, chacarito! Pues bueno, ¡listo! Ya compré lo que necesitaba comprar aquí en Aldi. Ahorita voy... Ay, es que se me olvidó la lista en la parrioteta. Espero que no se me haya olvidado nada de aquí. Bueno, o bueno, nada importante. Creo que todo era importante. No, no, no. Según yo vengo bien preparada con todo y mi lista y mi libretita. Y la dejé en el carro. Ay, no. Y luego me estacioné bien lejos. Es que hay mucha gente. Ahí viene. Vamos a dejar el carrito en su lugar. Estoy sude y sude. Pero bueno, sigamos en nuestro recorrido de los mandados porque ya tengo hambre. Listo. Creo que ya agarré todo lo que tenía que agarrar de aquí, de Walmart. Ahora sí, ya vámonos a la casa que ya me anda de un hambre. Pero hambre. Porque ni siquiera desayuné bien. Nomás hacía la carretita porque ya me obligía limpiar la sala. Se veía un cochinero. Pero cochinero. Pero cochinero. Vámonos. Porque no manchen. Compré primero la leche y así un calorón. Y no quiero que se me vaya a echar a perder. Compré pollo. Y compré leche. Entonces, compré lo más rápido que pude aquí para que no estuviera tanto en el calor la leche. Tú llévate esta, mi amor. Tú llévate la leche, papi. Y esta bolsa. Y tú. Esta. ¿Puedes? Ayúdame. No se te vayan a caer. Poli, buenos días. Oigan, ayer ya ni les grabé porque cuando llegó mi marido nos fuimos a comer a casa de mi suegra. Entonces, pues ya saben que allá no me gusta grabar porque no me gusta hacer sentir incómodos a mi suegra. Ando aquí de regreso. Miren, voy a poner frijolitos. Ya tengo aquí el agua hirviendo. Nada más estoy esperando a que hierva un poquito más. Miren, de hecho hasta aquí dejé la carne que cocí y se me la grasita. Ya se hizo bien espesa. Entonces, ahorita quiero depilarme la ceja. Quiero quitarme el bigote. Ay, esta puerta siempre me espanta. Me la abro. Quiero, pues sí quiero depilarme porque pues en México ya saben que yo, no hombre, a mí me vale. Yo ni me, muy apenas me rizo las pestañas. Y fíjense, de hecho, por eso según yo me había puesto las pestañas. Porque yo sé que cuando voy a México, o sea, yo me olvido de maquillaje, yo me olvido de todo. Más que nada porque yo siento que pierdo mucho tiempo arreglándome y yo lo que quiero es disfrutar. Entonces, pues ando bien peluda. Antes de venirme, mi hermana me dijo, y andas bien bigotona. Y sí, ya traigo un bigote bien largo. Ya traigo la ceja bien sucia. Miren, ya me salieron todos los billitos de aquí de alrededor. Entonces, ahorita es lo que voy a hacer. En el camino me quité una espinilla aquí y hasta se me hizo costra. A ver si no me queda mancha. Pero sí, es lo que quiero hacer. Ya estoy lavando. Por fin. Ayer nada más, este, limpié aquí la sala y todavía me falta guardar esa que está limpia. Toda esa ropa es limpia. Pero la que está sucia ya, ya la separé aquí. Ya la tengo aquí por montoncitos y ya estoy lavando. Entonces, esta también está limpia. Mi marido había lavado y fue la que ahorita ahí puse para doblar. Pero toda la que está en el piso está sucia. Entonces, este, yo creo que en lo que sale la primer lavadora me voy a poner a depilar estos pelos que ya parezco una changa. Y antes de que despierten los niños todavía están dormidos. Así que bueno, los veo al ratito porque no los quiero despertar por andar hable y hable. Sale entonces, ahorita los veo ya cuando esté bien depiladita. Es que no inventen. Vean qué diferencia de mi ceja. Ya me la depilé, me la recorté y me encanta. Ya hasta estuvieron los frijoles en lo que estuve aquí depilándome y de que viendo videos. Miren, ya estuvieron. Estoy terminando de lavar. O sea, como que tengo la vida, me la llevo pues encerrada. Entonces, pues tengo chance de arreglarme y todo eso. Cosa que en México puedo darme el tiempo, pero yo prefiero aprovechar mi tiempo con mi familia. Esas cosas las disfruto. Y aquí, como nada más estoy encerrada, obviamente disfruto mucho hacerme mis, ¿cómo se llamará? Como consentirme, este, ya saben, arreglarme. Ahorita ya despertaron los niños. Voy a ir a cambiar a la print. Pues hacer mi quehacer de todos los días. Tender camas y eso. Mira, ahí está la print. Miren, también acabo de deshacer mi mochila, la que traía yo conmigo. Tengo que sacar el maquillaje que me llevé, que está aquí, de acá, un negrito bien aplastado. Necesito sacar todo mi maquillaje y acomodarlo, pero bueno, esto ya lo hago cuando ya termine mi quehacer. Ya con más calma, acá tengo la otra bolsita de maquillaje. Pero esto ya lo hago de ratito. Lo que me urgía era quitarme el bigote y arreglarme la ceja porque ya no aguantaba. Entonces, ya me voy a ir a quitar la pijama, tender camas y pues lo que sigue. Ah, también acomodar esta ropa limpia y pues ya, hacer de comer. Hoy voy a hacer unas enchiladas. También en lo que me estuve depilando la ceja, estuve cociendo los chiles para hacer enchiladas. Y aquí tengo el chile molido. O sea, mientras estoy allá sentada arreglándome, lavo, cocino, hago muchas cosas para aprovechar el tiempo. Entonces, déjenme, me voy a cambiar y atender camas. Cuanto, seguro. Cuello. Gracias por ver el video 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 Vean que fuerte esta la print Que puede con el suavitel Ay Dios mio Esos musculos Eres muy fuerte mami Correle que ahí viene un carro Corre, corre, corre Al día siguiente Hola Al día siguiente Buenos días Oigan Pues ya ando aquí yo Dándoles de desayunar A estas criaturas del señor Porque Pues me levanté temprano A hacerle Lonche a Luis Pero miren me volví a acostar Y son las 10.35 Lo bueno que le quedaron Poquitos frijolitos Y huevito Y eso es lo que me voy a desayunar Yo Y también tengo que pasar A la escuela Porque no 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 sé Qué útiles va a necesitar Entonces tengo que pasar A preguntar Para comprárselos Porque pues ya Ya sabemos Cuáles colores Van a necesitar No mi amor Necesito comprarle útiles Necesita los Los Como los colores El color Como amarillo Purple Green O eso Ando Y no sabemos Como si Creo que ahorita He pasado por la escuela Y ya hay carros Me imagino que ya los maestros Ya empezaron a trabajar Pero pues los niños Empiezan hasta el lunes Entonces hoy es jueves Me queda hoy y mañana Para pasar a la escuela Pero Este Pues entre más pronto mejor Porque Ustedes saben que una de las cosas Que menos me gusta Es andar a las carreras Sentirme presionada Andar contra tiempo Entonces hacer las cosas con calma Es lo que más me gusta a mí Por eso voy a ir Hubiera ido desde ayer Pero La llanta de mi carro Estaba ponchada Entonces no salí en todo el día Y aproveché Para terminar de lavar Y todo eso Miren aquí le voy a hacer Unos panecitos Ahí que Tiene unos panes Este Con mermelada Mermelada Y si Las veo en un ratito Dejen desayuno Y nos vemos ahorita Porque miren también tengo Toda esta ropa Para doblar O sea que tengo Mucho Trabajo Vámonos Estamos listos A la escuela me urge Ir por la lista de útiles Pues bueno miren Ya quedó listo Aquí traigo todos estos Papeles Miren que dijeron Que Que otro día Voy a ir a la escuela Y que iban a estar emocionados Que iban a venir Ajá Hasta el próximo año Primeramente Dios A ver si ya está abierta La oficina Porque me dijeron que La secretaria Tomaba lunch De De Doce y media A una cuarenta Entonces Es apenas justo La una cuarenta Entonces Voy a ver si ya llegó O si me tengo que esperar Un ratito Porque Pues ya estando aquí Ya mejor me espero Eh Vamos a ver Vamos a ver Me encanta como se ve el pastito Bien verdecito Que si estuviera el de mi casa Pero el de mi casa está bien amarillo Y ni crece Está como pelón ¿Cómo le harán? El pastito está muy bonito Sí ¿Verdad que sí papi? Bueno, ahorita las veo Déjenme entrar Necesito su secreto A ver si ya A ver si ya nos pueden atender Y a ver si ya llegó la señorita de su lonche Listo Vámonos Vámonos Los papeles Hay muchísimos papeles Pagos Tengo que llenar un papel Y Trae el certificado de Iker Año Entonces Bueno, voy a regresar Pero ya Ya me dieron la información Que era lo más importante Así que Pues bueno Vámonos Voy a pasar a la tienda Porque necesito Cosas para hacer la comida Ando toda desubicada Porque compré Compré poquito mandado Pero compré casi prácticamente Solamente para el día siguiente Y ahorita No sé ni qué voy a hacer Saqué un pollo a descongelar Pero No No tengo ni idea de qué hacer Voy a hacer un arroz Y una ensalada No sé Bueno, pues vamos a ver qué Qué sale Porque ni lista hice Solamente sé que tengo que pasar A comprar Cosas para Completar lo de la comida Y salgo Llegamos Vamos a pasar aquí A Kroger A comprar lo que me falta Bájate mi amor Oigan Y estábamos ahí en la oficina Y el padre Puso ahí como una charolita De galletas Bájense mi amor Entonces la prima empezó De que yo quiero una galleta Y yo Ay qué vergüenza Y estaban tercos Y la secretaria Ahí como que Qué dicen Porque me lo estaban diciendo Así en secretito Ya cuando nos vinimos Los niños tercos Que quiero una galleta Y yo Ay no Me da una vergüenza Porque ya saben que los niños Ellos como no tienen pena Ellos O sea Me hacen pasar unas vergüenzas Que no tiene ¿Por qué verdad? Pues dicen lo que piensan Y todo Y ya le dije Ay es que dicen mis hijos Que si les regalas una galleta Claro Dice ahí Son para eso Y mirenla Me viene Come y come galleta Y la muchacha dijo que De hecho estaban benditas Que el padre las hizo Y yo de que Ay Acábatela Y mirenla Y que yo se la termino Vea papi Ay déjame Llevo un carrito papi De una vez Es que luego allá no hay Y a mí me gusta agarrar de estos carritos Que son chiquitos Porque son más cómodos Aquellos grandes Están bien estorbosos Y yo nunca lleno un carro De esos grandes Siempre Se me hace más cómodo Estos chiquititos Miren Encontramos en Kroger Estos Estos termitos Y al april le compré también uno Dos Todavía le falta un año Para que entre a la escuela Pero Me gustaron Porque estaban en oferta A seis dólares Y normalmente Estos son como más caros Ahí decía que el precio normal Era creo que como de doce dólares Y si yo ya los había visto En TJ Maxx Pero pues como no me urgían Pues yo decía luego Luego los encuentro Y siempre Los veía pues a ese A ese precio Y ahorita que los veo a 5.99 Dije de aquí soy Me voy a llevar de una vez Hasta para la print O sea que casi casi como compré dos por uno A veces en los lonchecitos Cuando se los subo a TikTok Este me he dado cuenta que me dicen que Que le ponga de que los taquitos Ahí quieren esos termos Porque duran un poquito más Y nunca como que yo decía Pues es que mis hijos Realmente casi siempre se comen la comida fría Aunque estén en la casa Porque se la pasan jugando O se paran y se sientan O sea como que no están en paz Para comerse su comida calientita Entonces es algo que a mi la verdad No me preocupa Pero ahorita que los vi dije Bueno voy a aprovechar Sirve de que Pues los calo Y a ver si A ver si es cierto Ay no Estoy haciendo aquí una salsa Miren Pero como primero tosté chiles de árbol La print y yo estamos tose y tose Porque Voy a hacer unos taquitos Aquí tengo el chorizo Y acá tengo el bistec Ay no Luis cada que hago esta salsa Ya sabe que mejor me espera allá afuera En lo que termino de cocinar Porque oigan la print Tartositos también Miren que aquí tengo también tostando La cebollita El ajo Los tomates Y listo Ayer hice tortillas Entonces con esas Con esas que tengo la hago Para no hacer ahorita otra vez Ay pobrecita de la print Más tarde Oigan pues ya quedaron los taquitos Miren aquí me los preparé A mi me gusta hacerme los de bistec Con chorizo Pero saben que se me olvidó El cilantro Y no doré cebollita Pero hice una salsa tan rica Que no inventen Hasta se me hace agua la saliva Esta salsa me encanta Porque bueno ustedes vieron Era de chile de árbol Con tomate Y ya me voy a sentar a comer Yo ya no aguanto el hambre Ya los niños comieron Miren ya son las 5 Y mi marido no llega Así que yo ya no puedo esperarlo Ya hasta me duele la cabeza del hambre Entonces yo ya me voy a comer Miren aquí tengo Refresco Porque Hice agua de horchata Y a los niños Les di agua de jamaica Pero es que los niños No comieron taquitos Ellos les hice Iker desde ayer Quiere pollo empanizado Entonces le empanicé Poquito pollo Ay no están fría Ah si aquí está una fría Una coquita fría Entonces Como que los taquitos con agua Pues no combinan Pero Voy a tomar una coquita De hecho creo que aquí Le sobró un pollito empanizado Así miren Ahí quedó Un pollito Le sobró Y bueno Con su provechito Ya no aguanto el hambre Ahorita Me olvido de todo Me voy a poner aquí A ver un videíto Y La ropa ahí me va a esperar Esa nunca Esa es bien buena gente La ropa Siempre me espera Los trastes Mientras se doraba Un poquito más El bistec Estuve lavando Los trastes Así que ya nada más Yo creo que va a ser mi plato El plato de Luis Y recoger cualquier cosita Entonces bueno Provechito Si están comiendo A esta hora Yo dejen me disfruto Mis taquitos Pero ¿Saben qué? Después de comer Me dio el mal del puerco Horrible Pero yo dije Primero voy a lavar mis trastes Y ahora sí Me voy a acostar un ratito A ver si no me quedo dormida Porque Me dio En serio que me dio un sueño Pero sueño Horrible Ya mañana Vengo a A doblar esta ropa Ay no Neta que nomás de ver Me da una hueva Pero Ay Ya mañana vengo Déjenme Voy a acostar un ratito Y Es que después de cober Me quedé al chisme con mi marido Y Se me va Las horas Platicando ahí con él Pero Ahorita ya que comió él Y comí yo Estoy bien llena Me voy a acostar un ratito Y así no las veo Es porque me quedé dormida ¿Sale? Bye Música 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 Música